3. Más resultados de la encuesta de Guarumo Ecoanalítica. Germán Vargas Lleras, favorable, 28,8%, desfavorable, 63,8%, Gustavo Petro, favorable, 25,9%, desfavorable, 64,1%. Grandes conclusiones de la encuesta. Primero, el presidente Duque conserva una favorabilidad superior al 50%. Segundo, la vicepresidenta Ramírez se derrumbó. Tercero, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, y el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, mantienen gran aceptación popular. Cuarto, el expresidente Santos le gana en favorabilidad después de varios años al expresidente Uribe. Esta es la ficha técnica de la encuesta. El próximo lunes divulgaremos la encuesta del Centro Nacional de Consultoría sobre los mismos personajes. Para ver qué tanto coinciden las encuestas. Gracias. Gracias.